1, 2 y 3, así es. Hola, hola, acá estamos. Pues este es un regalito retrasado por el Día de los Padres. Es un regalo para mi señor padre que se encuentra en la ciudad de Arequipa de nombre Anastasio Sosa, con mucho cariño de parte de su hija Mónica Sosa desde la ciudad de New York, New Jersey, aquí. Pues un caluroso abrazo para mi papá, que se encuentre bien y de verdad que Dios me dé bendiciones por también haber trabajado demasiado con el joven. Entonces, muchas bendiciones papá. Este es un cariño de tu hija Mónica en honor del Día del Padre. Así es, esos son de los errantes de Chucky Bamba, esta canción que se titula Llanto por llanto. Y me voy a acompañar de este grupo de Nancy y grupo, en el cual, pues, yo no tengo mis instrumentos musicales. Entonces, acá nos vamos a acompañar con los músicos y la cantante. Así es. Un, dos, tres, va. Quizás me animo a parar. Una paloma sobre una rama, abre su pico para cantar. La paloma sobre una rama, abre su pico para cantarla. La rama tiembla como quien dice, ay, tú no sabes lo que es amar. La rama tiembla como quien dice, ay, tú no sabes lo que es amar. Yo te he querido, yo te he amado, tú no has sabido corresponderme. Yo te he querido, yo te he querido, yo te he amado, tú no has sabido corresponderme. Jota por gota, llanto por llanto, mis ilusiones se acabaron. Jota por gota, llanto por llanto, mis ilusiones se acabaron. Vamos, Carlos Linares. Esa guitarra, con todo el sentimiento, ayacuchan, por todo el Perú. ¡Mucho cariño para que no! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Mucho cariño para que no! ¡Mucho cariño para que no! ¡Mónica! ¡Mucho cariño para que no! ¡Mucho cariño para que no!